¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Tiempo sin vernos, tiempo sin saludarnos, tiempo sin decirnos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Tiempo sin estar frente a frente, tiempo sin mirarnos las caras Traíamos lentes porque nos mirábamos un poquito apagadillos Les voy a contar la dinámica de este video Lo que pasa es que yo tenía unos, ¿qué? 6, 7 videos Los cuales no sabía cómo aventarlos porque no se me hacía lo suficiente Pero sí se me hacen lo suficientemente buenos Para hacerles una recopilación de los mejores momentos de esos videos Aparte, como son videos que ya son atemporales Que no están sucediendo en la inmediatez de una semana acá Entonces ya no tendrían la relevancia ni el impacto Así que decidí hacer esta recopilación para que lo disfruten Y yo no quería establecer orden de relevancia en estos videos Así que decidí hacer una tómbola Para que vayan saliendo a las áreas y no tener una... Pues yo quién soy para decir qué es mejor y qué es peor Así que les voy a presentar los videos Y una breve explicación de cada uno Para que ya sepan a qué nos atenemos con el título de cada uno de estos videos A ver qué tenemos por aquí Tenemos aguas termales Es un video de unas aguas termales aquí en Culiacán Que son casi desconocidas Axilas Una depilación de axilas que le hicimos ya hace bastante tiempo Más del año yo creo Pero pues no la había subido porque ya sabe cómo es uno La vez que hicimos rapele ahí con el compa Juan Héroe O John Hero Saludos al chavarín Laxante Una vez que me laxé Y no llamo a la puerta compa Nomás se encontraba el baño Rapada La vez que rapeé a mi novia porque tuvo una crisis existencial Y su única solución fue quitarse el pelo Vuelo Una vez que veníamos de Guadalajara Compa Roche y yo Y casi perdemos el vuelo Como fue una situación épica Y volcán La vez que probé mi volcán Mi Alegría Que era mi sueño de niño Tener el volcán Mi Alegría Una gran reacción química Esperaba menos de este volcán Mi Alegría Vamos a proceder entonces a doblar los papelitos Y echarlos a la burla Para ver que nos depara el destino ¿Ustedes cuál creen que va a ser el primero? Ah Se me está escondiendo este cabrón de las axilas La típica tombulística acá Rapada Este es un gran video, loco ¿Cuándo han visto que su novia se deje rapar? Por su propia mano Mi novia se dejó Vamos con el video de la rapada Después del aplauso ¿Qué pasó mi niño, mi niña? En esta ocasión me encuentro con mi novia Magnolia Corona La cual este Pues me hizo una petición un tanto extraña Un tanto exótica Y que supera un tanto a lo llorón que es el compa Roche Y lo mucho que le hizo de emoción para raparse En la mañana me pidió mi novia justamente que la rapara Para lo cual yo accedí inmediatamente justamente porque Ustedes quieren ver a gente sufrir Entonces hoy es el día donde va a tener la cabeza de cuete Que vende tamales de a 5 y de a 7 Sugieren que la mejor técnica para realizar este corte Es hacer dos coletas Así que tengo aquí dos ligas Las cuales le vamos a colocar aquí a la chica en cuestión La cual es My girlfriend ¿Y qué? Grueso ¿Grueso? ¿Ya vas a cortar el cabello con primera? Sí, sí, ya voy a cortar Déjame grabar yo también ¡Au! 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 ¿Heart? ¡Au! ¡Sí! ¿En serio? ¡Au! ¡Ay! ¡Me dolió tanto que ni siquiera le quite esto! ¿Qué cabello? ¡Oh! ¡I look so cool! No siempre dices que no te jala el cabello, ¿eh? ¡Au! A ver, corta la otra coleta ya que no me dejaste grabar mi chica O que a gusto Se me acabó la perra carga Pero no tengo un celular Así que voy a seguir grabando con él Sí, el paso de la maquinita Que va a ser donde vamos a rebajarle el cuadro aquí ¡Y qué es mi hijo! Pero siéntame bien ¡Es mi bebé! ¡Dame un pico, no un gandote, mamá! ¡Ahí te va! ¿Me voy a manchar, eh? Sí, mamá ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué te duele? ¡No, no me está doliendo! ¡Pero siento que vas a arrancar la oreja! ¡Ay! Para que vean lo que siento cuando voy y me corta el cabello ¡Ah! ¡Sorry, mi amor! ¿Te dolió? Sí ¡Pierda! Está bien bonita la bebé ¡Ah! Ya cumplí mi corte Estamos iguales Pa' que me dejes la pelón ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rapel ¿Ustedes qué creen que haya pasado en esta situación? Vamos a verlo ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Pues aquí andamos con unos camaradas Porque traemos un cochinero Y que nos estaba picando el fundillo por el coronavirus Y pues decidimos salir a una excursioncita Vamos a hacer una escalada Aquí abajo le voy a dejar el video a este güey Él explica más chilo Pues yo nomás vengo a hacerle el baboso Y nada, si acompáñanos en esta aventura Ojalá que les guste Si no les gusta Pues no lo vean Por coraje Ese tipo de vegetación Así que Pues bueno Vamos avanzándole Y estamos a seguir Haciéndoles una poca descripción Vamos a encontrar un poco de vegetación riparia Que es la vegetación que nos encontramos No te daré vergüenza a decir tanta mentira No, no, no Soy biólogo Y llevé botánica en la universidad A lo mejor Y si se me están escapando algunos detalles No, porque también vamos a encontrar Diferentes tipos de cactáceas Parece que le di cuerda A la verdad Vamos, vamos Es un ejemplo de lo que no se debe hacer Hombre güey, hombre Un chico de perra Pero si voy a aguantar esas madrecitas Claro que sí Cada una te resiste 27 kilonewton Cada kilonewton son 100 kilos Por ende son 2 toneladas 700 kilogramos Los que te resiste Esta está ecualizada Va a llevar Va a llevar de este Par de eslabones De cadena Y aparte cuando se van a poner Los mosquetones y las cadenas Este Cada una te va a resistir El 50% de su peso Ecualizado Pero significa que la sumatoria De ambas te va a dar arriba De las 3 toneladas Y va a llevar un tercer anclaje Que está por allá Oye, oye Pérate, Pérate ¿Y cómo sabes que no está hueca la pierda? ¿Qué pedo? Oye, para empezar hueca donde está el enchufe Para conectar aquí el teléfono No, trajimos ¿Cómo hiciste el hoyo este hueca? Con rotomartillo De batería Tienen una profundidad Más o menos de Así que serán Entre unos 10 a 15 centímetros El volt Son expansores en roca Cuando ya entran La punta de este momento De enroscar Tiende a abrirse Y quedan asegurados El tipo de pieza Se estuvo haciendo pruebas Si te das cuenta Aquí habían algunos otros De este Volt También instalados Esos ya los jubilamos Cada temporada De este llegamos Buscamos sitios nuevos Y hacemos nuevas perforaciones La realidad es que son técnicas De riesgo controlado Así le llamamos Y ahorita Ya van a ver Cómo vamos a descender Con dos tipos de cuerdas Si me equivoco la cabeza ¿Qué? No va a pasar eso ¿Estás seguro? Así es Muy seguro Ya mata No va a pegar una chinga No va a pasar algo No, no pasará nada De eso Si ya saben Este vato Tiene todo controlado Dísel ¿No? Claro que sí Menos el coronavirus No lo puedo controlar El chabadín No sé qué decir Con 35 a 37 metros Suficiente altura Para matarse Yo me andaba matando Una litera Con esos 35 metros Te quebran lo que sobra Fácil A la verga ¿Cómo te caería una caidita? Con 35 metros de placer Tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Tú confía Tú confía Fluye Déjate llevar Ya está justo Ahí quedó Piernas ya justas Desde indicaciones Vas a echar el cuerpo para atrás Lo que vas a hacer Es que con esta mano Te vas a sujetar la cuerda Siempre a esta distancia Nunca recorrerla más Se va a calentar esto por fricción Y de este Y tu mano la vas a pasar aquí Por la parte trasera Y vas a ir soltando cuerdas Así de esta manera En este ángulo Así es De este Pues esta es la cuerda O el belay La cuerda de seguridad Yo te voy dando Cuerda Va a llegar un momento En el que te voy a bloquear Vas a quedar totalmente bloqueado Puedes soltar las manos Y operar la cámara Sin problema Y si aguanta esta madre güey Macizo Aguanta un bochito Aguanta un zuru No pues sin palabras Se cuida mucho Y ahí cuida con la cámara Porque pues va a bailar Ahí disfrútenlo sin mí Jotos Así como si fueras sentadito Sin nalga parada No seas mamón You ready? Go Ahí vas, ahí vas Bien pro Vas bien pro La pierna más abiertona Como para que no te encheques Sí, porque te puedes ir Hacia la izquierda Hacia la derecha Hazte un poquito más Así más sentado eso Sí Ajá Te voy a bloquear ¡No hubiera volteado güey! ¡Aaah! ¡A tu madre güey! Ya me bloquearon gente Así que íbamos a hacer Una tomita aquí Sin soltarme a la vez ¡Da un vergal de culo güey! ¡Aaah! ¡No seas mamán! ¡No, vete a la verga! Mi mamá me dijo Que no confiar en nadie ¡A tu madre güey! ¿Cómo te caería una caidita? Andaba todo bien Hasta que me sumé Para abajo Con su perra madre güey Esta caída Por cierto Si es cierto Me están diciendo aquí Que es caída de muerte Total Vamos a continuar continuando Con esta Bajadita exótica Pues su perra madre güey No guantecitos Me caerían a toda madre ¡A la verga! ¡Bloqueado! ¡Seguro Joto! Estoy bloqueado ¡Verga! ¡Se sigue moviendo güey! La primera ha bajado Y hoy nomás una Son tres No sé cuánto vamos a hacer Uy Y la tercera Está como el triple ¿Qué? Se han tocado un campamento aquí Pues se agüitan Vamos a ver Cómo bajan Los pros Enverguiza Uy viene haciéndola de verga Aparte Aparte Mira, mira, mira Payaso cabrón Y así baja Don vergas Clávala 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 ¿Quién verga Se trajo una piche Puerta de carro Hasta acá güey? Si hay una puerta de carro ¿Por qué no va a haber botellas Del pinche refresco? Vamos a hacer el segundo descenso Que es un alrededor del 15-20 Está tranquilo Está tranquilo Me está acabando Puta perra ¿Te asustaste verdad? Brincale, brincale, brincale Me asusté más contigo Enfrente Eh güey, soy de cañada Nunca me muero Pinche hoyo ¡Todo flota! ¡Todo flota! ¡Ah! Bueno, para acá A ver si no traes una arañona Y pegado si wey que se te vas frenando con la punta de las patas pues gran video gran experiencia para ir calentando motores en esto que es la vida y cerrando a ver que sigue volcán uuuh mi favorito ah 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 ah